Bueno, en este video vamos a hablar acerca de los 5 tips para comprar una computadora. Vamos a iniciar por la primer pregunta que todo mundo se hace. ¿Deberé comprar una computadora de la manzana, una Mac o deberé comprar una PC con Windows? Pues bueno, esto básicamente depende de ti. Realmente no hay muchas diferencias. Hasta hace algunos meses o años atrás quizás había un problema de incompatibilidad con algunos programas que se pudieran utilizar con la computadora Mac. Sin embargo, como ese mercado ha ido creciendo enormemente, compañías creadoras de grandes programas se están enfocando también a crear contenido referente a computadoras Apple o de la manzana. Otra de las diferencias que te podría hablar entre las dos, cada una trabaja de manera diferente. Con cualquiera de ellas puedes hacer técnicamente lo mismo. Más sin embargo, la manera como tú vas a utilizar el ratón, ya sea integrado en una laptop o externo, en una computadora de escritorio, hablando de la computadora Mac, es mucho más cómodo de utilizar. Su diseño es más estilizado, más moderno, elegante. Pero por otro lado, Windows es el sistema operativo más utilizado a nivel mundial y contiene una variedad súper amplia de programas que tú puedes utilizar en la misma. Algunas personas prefieren la Mac por elegancia y algunas otras personas prefieren Windows o una PC con el fin de abarcar un poquito más de programas que actualmente se encuentran a la venta en el mercado. Tú básicamente lo decides. Obviamente también te recomiendo que te guíes por el precio, porque obviamente una computadora Mac es mucho más cara comparada a una PC. Ahora, ¿qué deberé comprar? ¿Una laptop o una computadora de escritorio? Quiero mencionarles que aquí es donde mucha gente se confunde. Piensan que si ellos compran una computadora de escritorio, esta va a contener más cosas que una laptop, debido a que la laptop es más pequeñita. Quiero mencionarte que básicamente las dos hacen lo mismo. Incluso una laptop podría quizás tener más velocidad de acuerdo a lo que tú adquirieras, obviamente de acuerdo al precio que tú gastaras, pero técnicamente con cualquiera de las dos tú puedes hacer lo mismo. Me refiero a programas, juegos, etc. Básicamente la diferencia primordial entre las dos es que una es portátil, la puedes traer donde quieras y la otra es únicamente para dejarla en casa. Vamos a pasar con el próximo tip, esto es, ¿deberé comprar una computadora usada o nueva? Bueno, yo principalmente quiero recomendarles a todas aquellas personas que quieren en este momento comprar una computadora, yo les recomendaría que se compren una nueva. Nunca se dejen llevar por esas computadoras armadas que venden por ahí en algunos negocios, porque realmente va a carecer de la garantía y tú no sabes el tipo de piezas, la calidad que le hayan colocado en el interior. Aunque te digan que te van a dar muchos programas, muchas veces no es la opción adecuada. Obviamente vas a carecer también de una garantía larga. Si tú compras una computadora nueva, básicamente vas a obtener un año de garantía de fábrica contra daños y vas a tener en muchas ocasiones soporte por teléfono para que te puedas comunicar con ellos, o sea, la compañía que te vendió esa computadora y de esa manera obtener soporte. Por otro lado, quiero mencionarte también que las computadoras han bajado mucho de precio. No te sorprenderías si vas a una tienda a comprar una nueva y te des cuenta que realmente con tantas rebajas y tanta competencia entre compañías que crean computadoras de todo tipo, están descontando sus precios grandemente. Por otro lado, también dentro de las tiendas donde venden computadoras nuevas o equipos electrónicos, en algunas ocasiones vas a encontrar productos reconstruidos. Esto quiere decir que muchas veces un cliente compra un producto, lo regresa y ellos ya no lo pueden vender como un producto nuevo. Prácticamente lo venden como un producto de caja abierta, en el cual ellos se encargan de verificar que todas sus funciones se encuentren trabajando perfectamente bien y lo que hacen es descontar su precio porque, como te dije hace un momento, es un producto que se regresó de una persona que la compró. Creo que esa es una buena alternativa para una persona que quiere ahorrar y obtener algo más aproximado a una computadora nueva. Te recomiendo esas reconstruidas, pero comprándola de una tienda. Vamos a hablar de la velocidad a continuación. Quiero mencionarte que con respecto a la velocidad debes pensar en dónde es que vas a ocupar esa computadora. ¿La vas a utilizar en tu oficina? ¿La vas a utilizar en casa? ¿O la vas a utilizar para editar videos o para juegos? Si la piensas utilizar en una oficina, quiero mencionarte que no es necesario que gastes tanto dinero en una computadora de gran velocidad porque en realidad tú no vas a aprovechar toda la velocidad que pudiera contener la misma. En oficinas regularmente se imprimen documentos, se crean documentos, se navega por internet y nada más. Yo te podría recomendar en cuanto a su procesador que al menos tuviera 2.0 para arriba de velocidad o al menos un Intel Core i3. Obviamente si tú compras una computadora que no sea un procesador de Intel, digamos 2.0 de otro tipo de procesador, otra marca, no quiere decir que no vaya a servir, pero va a haber una diferencia en cuanto al precio. Entre más sencilla sea la marca del procesador y su velocidad un poquito más lenta, te va a costar más económico comparado a otro. Estas son mis recomendaciones, procesador al menos de 2.0 para arriba o una Intel Core i3 para que te funcione a la perfección. Si la vas a utilizar en tu casa, no hay mucha diferencia en cuanto a una de oficina, pero aquí te recomendaría que al menos el procesador fuera de velocidad de 3.0 para arriba. Y en cuanto al procesador, te recomiendo siempre el Intel porque el Intel es el que funciona mejor. Puedes comprar un i3 o un i5. Obviamente la i3 es más económica que la i5, pero cualquiera de las dos te trabajaría a la perfección. Ahora, si por lo contrario vas a utilizar esta computadora para editar videos, para jugar videojuegos, digamos que tienes tus hijos y ellos quieren jugar videojuegos bastante pesados, siempre es preferible que compres una computadora con un procesador mayor, al menos de 3.4 para arriba. O si hablamos de procesadores de Intel, que sea el Intel Core i5 o i7, lo ideal sería i7 para que de esa manera el juego pudiera funcionar a la perfección. También cuando vas a utilizar algún tipo de computadora para juegos, es importante que tengas buena capacidad de disco duro, que es donde se va a almacenar ese juego y todos tus archivos. Yo te recomendaría que al menos un terra o mil gigas para que pudieras realmente tener libertad de almacenar bastantes juegos y poder trabajar incluso con edición de video para que de igual manera los puedas almacenar en ese mismo disco duro. Ahora hay dos tipos de discos duros. Uno de ellos es más moderno y más caro, se llama Solid State. Este tipo de discos duros manejan la información mucho más rápida comparada a un tipo de disco duro convencional de los antiguos que prácticamente procesan la información un poquito más lenta. Si tú tienes la posibilidad de comprarte un disco duro llamado Solid State, te lo recomendaría, especialmente para juegos. Ahora quiero a continuación hablarte acerca de lo que es la memoria RAM, tal y como tú la estás viendo en pantalla en este momento. Esa memoria RAM es la memoria temporal que tiene tu computadora dentro, la cual te va a permitir utilizar diferentes aplicaciones al mismo tiempo. Estamos hablando de programas para que tu máquina no se sienta lenta. Si nosotros hablamos de cuánta memoria RAM necesita tu computadora, quiero decirte que esta es la parte más importante. Anteriormente había memoria RAM de muy poquita capacidad, de 256, de 512. Actualmente yo te voy a recomendar que compres una computadora que al menos tenga 3.0 de memoria RAM para arriba. Puede tener 4, puede tener 8, puede tener 16, 24, 32. Entre más memoria RAM tú tengas, tu computadora siempre va a trabajar mejor. Si por lo contrario tú no tienes mucho dinero y quieres comprar un tipo de computadora para oficina, pues entonces con que tuviera 2 de RAM sería más que suficiente. Pero la RAM es muy importante. Recuerda que mi recomendación es de 3 para arriba o de 3,000 para arriba, que equivale a lo mismo. Ahora vamos con el último tip. Quiero mencionarte algo muy importante. No importa qué tipo de computadora tengas, ya sea una sencilla o ya sea la más rápida del mundo. Si tú no le vas a dar mantenimiento, prácticamente esa computadora, si sea la más rápida, se va a sentir la más lenta que hayas tenido en toda tu vida. Es muy importante que le des una limpieza al menos cada 3 meses para que de esa forma tu computadora se pueda mantener activa. Es bien importante que tengas protección. Me refiero a tener un antivirus, un antispyware, para que de esa manera tu máquina siempre funcione como se debe y realmente saques provecho de su capacidad. Entonces, estos fueron los 5 tips con respecto a cómo comprar una computadora. Si te gustó el video, déjale un me gusta, compártelo también con tus amigos en las redes sociales. Mi nombre es Omar Castañeda y me gustaría también que dejaras un comentario debajo de este video y dime cuál es tu computadora ideal. Me despido el día de hoy, nos vemos en la próxima y muchísimas gracias.